Desde niña soñaba con ser bailarina, actriz y cantante. Con la herencia artística de su madre y sus tías, Miraida Chávez Carbia creció en un mundo de luces, cámaras y mucha acción. Así que desde muy pequeña comenzó sus primeros pasos en el mundo del arte, convirtiéndose en Estrellita Galaxia, en un programa junto a su mamá. Su inquieta creatividad la llevó a ser anfitriona de muchos espacios juveniles. Estudió periodismo y se dedicó a la publicidad y a la producción. Con su eterna sonrisa y una chispa admirable, Miraida se convirtió en parte de nuestras familias. Su seriedad y profesionalismo hizo que se ganara su propio espacio. En Tele11 fue productora y reportera de las noticias, así como locutora de las promociones. Luego en Telemundo se unió al programa noticioso Estudio II. En WIPR fue la anfitriona de los programas En Todas, Contigo y Uno a Uno con Miraida Chávez, donde con su manera única de conducir entrevistas, con inteligencia, humor y corazón, conversó con un sinnúmero de personas, logrando respuestas auténticas y honestas. También en nuestra casa fue por muchos años la voz oficial del canal. Disfrutamos de su talento en el teatro y su más reciente reto fue aceptar la dirección del Centro de Bellas Artes de Caguas, un trabajo que realizó con pasión y compromiso. El Centro de Bellas Artes va a vibrar, porque lo voy a poner a ser precisamente eso, a vibrar. Hay que mencionar cómo le apasionaba la moda y con la clase y distinción que sabía llevar los embelecos y las gangarrias, como ella decía. Miraida fue bendecida con el milagro de la maternidad cuando lo más esperado, deseado y soñado, se convirtió en su gran proyecto de vida, su hija Miriana. Es difícil decirle adiós a quien fue nuestra amiga, nuestra compañera y aliada en defensa de una televisión de altura. No hay duda de que te vamos a extrañar, pero siempre vivirás en nuestros corazones. Descansa en paz, Miraida querida.